Valeria Villalobos Muy buenos días, gracias a todos Buenos días Me quedas bien Oye, estoy viendo que ustedes vienen muy tapaditos Muy otoñales Muy veraniega todavía Pero bueno, te vio calor Te ves bien, me gusta como te ves Te ves muy guapa ¿Qué nos tienes? Cuéntanos Bueno, chicos, bueno, esta vez les tengo un lugar que está riquísimo Y es un lugar que cuando lo vean van a decir ¡Ay, qué padre! El concepto está padrísimo Es un lugar al que vas y te quieres quedar ahí todo el día, hasta quieres pasear y dar vueltas porque está de verdad hermoso y además la vista, olvídense ¿Saben de qué estoy hablando? No, ¿de qué? Cuéntanos Estoy hablando de Thomas Kitchen Bar, es un lugar que está un poquito escondidito Está en la Thomas Fernández al lado de la Torre Campestre Está hasta atrás, pero cuando lo oyen ¿Qué? Híjole, está precioso Cuando lo oyen, a ver, vamos a ver No, no está tan difícil, vamos a ver el reportaje para que vean Ok Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos del Cafecito de la Mañana Este fin de semana los quiero invitar a que se vengan a un lugar que tiene de todo Comida riquísima, bebidas muy sabrosas, un ambiente inigualable y una vista increíble Por supuesto, estoy hablando de Thomas Kitchen Bar Venga usted a conocer este lugar Apoyando el talento local Thomas Kitchen Bar tiene murales que le dan un estilo único Hechos por pintores juarenses Y como usted puede ver, ya me encuentro con esta vista increíble Que está perfecto para que venga con la familia, con los amigos o con la pareja muy romántico Y por supuesto, ya me están consintiendo y me trajeron toda esta deliciosa comida Y vamos a empezar con estos huevitos benedictinos Que son huevo hervido sobre muffin inglés Con delicioso jamón canadiense Y salsita holandesa También me trajeron este delicioso fried chicken en waffles Pollito frito sobre waffle belga Que está buenísimo Y un spicy fried chicken sandwich Hamburguesa de pollo frito Con ensalada de col Con mayonesa spicy Y con estas ricas papitas de camote Y de postrecito me trajeron un funnel cake Que es masa de hot cake frita Con azúcar gras Para terminar contento Y por supuesto, las bebidas que aquí están sabrosísimas Tengo aquí un nice coffee Café frío Con chocolate blanco Riquísimo para endulzarlos Y si quieres algo más cargadito Pues tenemos aquí un muskoumoul Que es vodka con un toquecito de limón Y cerveza de jengibre Y por supuesto, un aditivo Las papitas con queso Que no pueden faltar con nuestra hamburguesa Y están buenísimas Y si a usted le gusta muchísimo la música jazz Pues véngase Porque todos los jueves A partir de las 8 Tenemos música jazz en vivo Y con esta vista espectacular Que no va a encontrar en ningún otro lugar Pues hará de su reunión algo magnífico Así que véngase aquí a Thomas Kitchen Bar Thomas Kitchen Bar Thomas Kitchen Bar está ubicado en Boulevard Tomás Fernández 7940 Justo al lado de la Torre Campestre Búscanos en Facebook como Thomas Kitchen Bar Y para más información llama al 656-251-7494 Ahora me vine a otro lado para que usted pueda apreciar la hermosa vista que tenemos Y no solo eso, sino el diseño de este lugar que hace que no te quieras ir nunca Está súper agradable y muy acogedora para que venga con la familia a disfrutar Y ahora sí voy a disfrutar de estos riquísimos chips en queso Yo soy Valeria Villalobos y les recuerdo comer rico y sabroso aquí en Thomas Kitchen Bar Oye, qué rico ¿Ya lo ubicaron, chicos? Ya, ya No tiene pierde, lo que pasa es que está un poquito escondido Pero está muy bueno y como ya vieron el lugar ¿Qué te ríes? Duro ir a darle con el escondido No, no, bueno, ahí están las razones Ahí está Oye, pero mejor cuéntanos, mi hija, mejor cuéntanos, oye, ¿qué tal la vista? Además, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? El arte que manejan ahí también Sí, bien bonito Puede estar comiendo, es rico y escuchando música y disfrutar de esas imágenes Sí, es lo que te digo, que está padrísimo el lugar, en cualquier lugar que te sientas La vista, bueno, no la vas a encontrar en otro lugar Y los murales que tienen, híjole, qué bárbaros, tan preciosos Y luego está bien rico como para ir con tus amigos y tomarte algunas bebidas Sobre todo en la noche, está muy padre Y además la comida ni se diga, muy rica y el servicio, inigualable Me encantó lo que dijiste, chips en qué, en queso Chips en queso Chips en queso, ahí voy a encontrar una chips en queso Crujiente Pues tenemos que ir a chips en queso también, por ejemplo, para disfrutar de este platillo Oye, bien crujientes, ¿verdad? Sí Hasta escuchó, cómo tronó Qué rico, ¿verdad? A mí la verdad, la verdad es que me has abierto el apetito Y tengo que ir precisamente a disfrutar de este restaurante Tenemos que ir, vamos, ¿sabos? Vamos Vamos Sí, vamos todos a comer chips, chips en queso Chips en queso Gracias, mi hija, por esta recomendación Gracias a ustedes, chicos Vamos, todos regresamos, no se vayan Gracias, mi hija, por esta recomendación Gracias, mi hija, por esta recomendación